Terno dolor de cabeza, en Arequipa abordar el transporte público se ha convertido en el vía crucis de miles de ciudadanos que usan este servicio. ¿Cómo califica en todo caso el servicio público en Cayman? Pesio. Esperar media hora, 40 minutos y peor aún, esperar para que vengan llenos los carros, no tiene sentido. Por suerte tengo que esperarse 30, 40 minutos, entonces mire, de aquí al centro, ¿cuánto nos hace? El tránsito muy saturado por esta zona. Y ahí bajan los carros llenos y acá ya no recoge nada, los carros pasan de frente. En hora punta los buses van repletos, algunos pasajeros incluso viajan colgados en las puertas, exponiéndose al peligro. Entre las 7 y 8 de la mañana, el servicio de transporte público en Arequipa colapsa, debido a la falta de unidades que no cubre la demanda de la población. Hace más de 20 años, nació el sistema integrado de transportes, como alternativa de solución a este problema. Sin embargo, solo se avanzó con la concesión de 11 rutas y la renovación de flotas. Actualmente, el proyecto está en la etapa preoperativa, con apenas un 30% de avance. También estamos avanzando con la documentación, que podríamos decir que estamos en un 30%. Y también con lo que es netamente la optimización de las rutas, también tenemos un avance del 30%. Para Elvis Yang, consultor en transporte, es urgente conformar un equipo técnico multidisciplinario. Además, dejar atrás promesas populistas, como la construcción de un teleférico. Esas líneas que fueron diseñadas en 2008, ya no son unas líneas que soportan la demanda de movilidad actual de la ciudad. Necesitamos concentrarnos en soluciones que funcionen. Los teleféricos son muy caros, no sirven para el tipo de demanda que tenemos. Esta situación ha causado que la informalidad tome fuerza y que unidades con más de 20 años de antigüedad continúen circulando en la ciudad. Estamos hablando de informales, de un 95% del 100% de la formalidad. Unidades antiguas, con más de 25 a 30 años de antigüedad, y las famosas lonciaritas. Que ahí sí, la autoridad no hace nada, porque el coste del pasaje en esas unidades pequeñas está entre 250 a 3 soles. La radiografía del sistema integrado de transportes demostró una serie de deficiencias que alargará el martirio de miles de arequipeños, que añoran un servicio público seguro y de calidad para una ciudad tan importante como la ciudad blanca.